Bueno, lo primero, quiero darle la enhorabuena a Miraflores y en especial a Epi, porque tiene una tremenda plantilla y él está haciendo un trabajo excepcional. Le deseo lo mejor. Cualquier equipo que se cruce con él en el Playoff lo tendrá tremendamente complicado. Tengo mucho cariño a mucha gente en Burgos y en especial a él, que fue mi ayudante durante el tiempo que estuve allí. Y le deseo lo mejor. Y luego, bueno, antes de valorar, también darle la enhorabuena a la afición. Hemos conseguido 14 partidos, 11 ganados en casa. Eso no es casualidad ni es gratis. O sea, eso es primero porque el equipo se sentía más cómodo aquí, un poco por cómo estaba construido y por el inmenso apoyo y la complicidad que desde siempre surgió desde la plantilla. Porque la afición de Cáceres es lista. Lleva muchos tiros dados, muchos baloncestos encima. Vio la necesidad de apoyar al equipo. Se veía que necesitaba apoyo. Lo hizo desde el principio y hemos conseguido jugar a muy buen nivel en casa. Espero que se hayan divertido la temporada. La pena es que ahora están muchos meses sin baloncesto. Espero que se pase pronto. Y luego, en cuanto al equipo, al partido, hemos intentado. Posiblemente no he conseguido en muchos momentos jugar el baloncesto que podíamos hacer por muchas circunstancias. Primera y fundamental porque cuando se arrastran dos semanas, como llevamos nosotros, sin Sandy, sin Carlos, sin Luis, sin José, demasiado tiempo, al final se termina anotando. Nos ha faltado un poquito de ritmo al principio. Hay una diferencia a la grande entre los equipos que están metidos en playoff y los que no estamos. Hay una diferencia importante en cuanto a ritmo. Ha sido un partido que hemos ido solucionando las circunstancias adversas que nos proponía Burgos. En un principio no fue complicada la defensa del bloque directo entre Husky y Alex López. Conseguimos remediarlo. Conseguimos remediar los problemas de balance defensivo, que era vital, era la clave para estar metidos en el partido. El primer cuarto, bueno, pues nos fuimos con una desventaja que yo creo que nos ha pesado el resto del partido. Hemos ido solucionando cosas. Luego se unió Panchi Barrera, los triples no tan esperados como en este caso con los de Brains, que hace 3 de 3 y se nos escapa el partido un poquito de las manos. Pero como siempre pasa en el multiuso y dije hace un par de semanas, nunca nos damos por vencidos y hemos conseguido por lo menos que ellos tengan que hacer un esfuerzo muy grande para poder ganar. Si bien no hemos tenido opciones muy claras de ganar el partido, otro sí que nos hemos metido y ellos han tenido que hacer, no han podido relajarse y jugar los 40 minutos a un excelente nivel para poder sacar el partido. Luego hemos tenido problemas en la defensa de Huskin en el poste bajo a demasiado buenos porcentajes y luego que no éramos capaces de vencer. Librabamos, tirábamos, tirábamos solos, solos, solos y nos metíamos. Y te vas a la estadística y cuando necesitamos para ganar un equipo como Gurus, que mucha gente sume y hoy no ha habido gente acercada a la hora de anotar y está claro que era complicado sacar un partido solo con dos o tres jugadores anotando. ¿Preguntas, por favor? Ah, bueno, así es de... ha faltado un poquito. Sí, que nosotros sí hay algo que... nos sobran pocas cosas en esta plantilla, pero vergüenza torera y Wiggles, como dice mi hijo, nos sobran. No sobran. ¿Has llegado a la temporada con el reino desde que estás en casa? Para mí, sin duda. Siempre tiene mucho mérito la temporada en la que consigues un ascenso, está claro, porque consigues lo que te habías propuesto a principio de temporada, pero esta temporada sacar 14 y no estar pensando los trabajos desde hace tres meses, para mí tiene un mérito tremendo y eso ya siempre lo he dicho, que es un mérito del compromiso enorme que han tenido los jugadores, ¿no? Porque hemos solventado problemas muy, muy graves y lo hemos hecho, creo, muy bien. Yo creo que estoy muy orgulloso por la temporada hecha. ¿Y Nieto, con qué te quedas de toda la temporada? Me quedo con el que... con un... con el hecho de que un grupo humano que haya pasado por adversidades tan importantes como hemos tenido nosotros, se haya rehecho y haya conseguido en una temporada ganar 14 y encima 11 en casa. Eso para un abonado, para la gente que apoya al club, es una gozada. Yo creo que ha habido partidos muy buenos en casa, la gente se ha divertido mucho y todo el mundo veía que estábamos muy limitados, pero que estábamos aún ofreciendo lo máximo de nuestras posibilidades, ¿no? Y eso a mí me... me congratula por... por la gente de Cáceres y por... y por mis... por mis jugadores, ¿no? Que son los que al final salen a la cancha y son los que tienen que meter la bolita por el árbol. Bueno, en la que sea toda la persona que está aquí el año que viene, en el partido, ¿piensas que la idea sería seguir por un proyecto continuista de muchos de los jugadores que... de este año o ves que... de este año? Bueno, primero... primero nos queda un partido, todavía muy importante, contra Huesca, porque yo no sé... no he visto los resultados, no sé... se vuelven... se juegan el descenso en su partido, entonces quiero... quiero centrarme solo en eso para que nadie pueda tener un pero en cuanto a nuestro trabajo, a nuestra honestidad. Y luego ya... ya veremos, desde luego no hay duda, que hay jugadores que han dado un paso hacia delante y otros que han consolidado su trayectoria durante toda la temporada, ¿no? Yo creo que tienen... hay que reconocer el mérito a la gente cuando consigue, cuando hace cosas como la que se han hecho esta temporada. ¿Tienes ganas de eso? No, no, no. No, no. No, porque esto... esto como nos hacen las temporadas tan sumamente cortas de ocho meses para que los profesionales tengamos que... que buscarnos otro tipo de alternativas para... para poder llevar el pan a casa, pues no te quedas... son demasiado tiempo ahora sin baloncesto y lo entiendo, porque al final ahora nosotros hacemos campus y tal, pero para la gente... bueno... ver al equipo de su tierra, pues eso es mucho tiempo, demasiado tiempo, a mi... a mi parecer. Y, Armando... Perdón, Armando. Si no lo ves... Porque, acabando la temporada aquí en el multiuso esta noche, ¿te encuentras más feliz o más triste? No. No, yo... Yo siempre he dicho que cuando gano, siempre estoy feliz porque no tengo ni idea de cuándo volver a hacerlo. Y... no, no. Nosotros... Yo estoy encantado. Hemos peleado el partido. A veces era impotencia porque no llegábamos, queríamos y no podíamos. Y ahora mi plantilla, mi cuerpo técnico, nos vamos a cenar todos juntos como despedida la temporada. Y va a ser una noche feliz porque todos estamos muy contentos por cómo ha transcurrido la temporada. Es decir, la respuesta del público, ¿cómo ha despedido? Porque creo que eso también es... Lo más importante es cómo ha crecido, sobre todo, esta afición. Es que esto... Ya te digo que la gente de... de Cáceres nos lleva... O sea, nos llevamos veintit... bueno, veintitantos años. No, porque no. No quiero hacer distinciones de baloncesto en Cáceres. Existía ya cuando... antes de subir a la Liga CD, ¿no? Que muchas veces lo olvidan. Pero hay gente con mucho... hay gente con mucho poso. Aquí ya ha habido... Se ve mucho baloncesto. O sea, no se puede engañar a nadie. Y han sabido... Ponerse del lado del débil. Y nos ha hecho grandes en muchos partidos aquí. Ganar once partidos... Una suerte... Un abonado que ponga su dinero, que da su equipo y gane. ¿Que hubiéramos podido ganar más fuera? Pues a lo mejor sí. O a lo mejor no. A lo mejor... Un abonado que ponga su dinero, que apretaba... Un abonado. Un abonado. Un abonado. Al abonado. Un abonado. Gracias.